Que quita dos, que quita dos Vale Tío Con la espada, ahora Guarido de las bestias Oh, tío No puedo ver pasar las arañas Me da mucha cosa Vale, ahí hay algo Vale, se entra por aquí Yo quiero eso Diario del errante Sello de jolones, bueno Tío, es que me da mucha cosa A ver las pasas por la pantalla Bueno, al menos Comer ¿Cuándo? ¿Qué? Tiene que haber Tiene que haber muros o algo Que no estoy viendo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo que le dio algo? Ah, el geo ¿Y las paredes? ¿Por dónde tengo que pasar? ¿Por qué? Que quita dos, que quita dos Vale Espérate Vaya Vaya leños que me mete Buah, tío A ver Que antes le he pegado Como si nada ¿Me quieres decir ahora Que me pasa? ¿Qué pasa? Voy a ir así, eh No puedo hacer más Es que Tengo que buscar el timing Ahí lo tienes Madre mía ¿Esto qué es? No, tío No Vale No pasa nada No pasa nada Me confiamos más Nosotros en ti Que tú misma Sí, sí Cien por cien, eh ¿Eh? Se escucha un corazón Se va por el otro lado Bueno, no lo sé Espérate Vale Es como una linternilla Aquí, ¿no? Aquí no podemos pasar Eh, buen samadito Vale Gracias por descubrirme Que era un desto falso No seas un bicho malo, eh Vale No lo es No lo es Si algo se rompió el celular Vale Vuelve a bajar Vuelve Vale Vale Estos son geos, ¿no? Sí ¿Cómo? ¡Oh! Es la... Ven aquí, ven Ven Uf, tía Me he pegado directamente Contra él Espera que se aleje Sí, sí Creo que le daré con la... No, me he equivocado Me he equivocado Es que me equivoco con él Vale No, no, no lo tengo que comprar Vale, perfecto Voy a ver al cual arriba Ahora lo necesito para curarme Así que le voy a pegar Con el agrijón solo Vale Necesitaba para curarme No me digáis que ahora En vos Que me muero, eh Os lo juro Que me muero Una figura durmiente Lleguada sobre el pedestal Atajo Ya, ya me he imaginado Se partirá Ya me lo he pensado Bueno, pues Ah, bueno Si nos metemos Si nos metemos aquí Teóricamente No hay pelea, ¿no? No, porque todo es muy zen No puedo hablar con él Ni nada Pues vale No Pues es que me dices poco, tío Unido Por la cría Por la descendiente Unido Por la cría Por la descendiente ¿Cómo que unido? Unido por la cría Unido por la cría Vale Ahora entiendo Que... Fusión Bestia No tiene nada Buena pinta Esto Vale ¿Eh? ¿Eh, Hornet? ¿Vale? La hace novenido Hornet Has matado a la bestia Y te diriges al objetivo No habría evitado que esto pasara Pero me ha dolido no hacer nada ¿Qué? ¿Qué? Podrías pensar que soy insensible Pero no es así del todo No elegimos A nuestras madres O las circunstancias de nuestro nacimiento A pesar de todos los males de este mundo Me alegro de que me diera la vida Vaya Es una gran deuda que tengo pendiente Solo al dejarla marchar Y hacerme con el peso del futuro en su lugar Puedo empezar a pagar mis deudas Qué sad, tío Déjame ahora, fantasma Permíteme un momento a solas Antes de que esta alcoba Se convierta para siempre en un santuario Qué sad, tío Qué sad Vale, ¿cómo salgo de aquí? Por aquí no Por aquí no Ah, por abajo Vale, es por donde me estaba tirando antes Toma No Ah, el banco Vale, estaba aquí el banco, tío Ah, vale Ya estoy aquí Muy bien Vale Listo Genial Vale, pues ¿Sabéis qué? Eh... Me voy a ir a boca sucia Perfecto Vale Subo Y el próximo día Recogeremos los geos de la banquera Ah, mira, está afuera ya Minearemos un poquito más Un poquito Es que de verdad Es que de verdad Un poquito más Y luego Ehm... Iremos a comprar el... Aquí la llave elegante esta Que para ver qué puerta nos abre Que la llave elegante esta 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 Que la llave elegante esta